en este vídeo vamos a ver cómo hacer un skin graph algo que en principio puede ser un poco confuso en blender porque aunque funciona exactamente igual que en max el modificador no se llama de la misma manera bien tenemos una escena sencilla con un toro y tenemos un plano simulado con una tela y lo que tenemos es una cota de malla y queremos que la cota de malla siga la simulación de la tela algo relativamente sencillo haríamos una skin graph en max y ya está bueno pues en blender seleccionamos la cota de malla si nos vamos aquí vamos a ver que tenemos un modificador que se llama si este vídeo te resulta interesante puedes suscribirte a nuestra sección de contenido gratuito en bone studio school aquí tenemos material gratuito relacionado con blender e iremos poniendo series completas de vídeos mucho antes de que estén disponibles en youtube y además sin ningún tipo de pro también puedes echarle un vistazo a nuestro curso de infarquitectura aquí te lo dejo os gustan estas imágenes el vídeo de hoy está patrocinado por nuestro curso de infarquitectura con blender en este curso vais a aprender a manejar archipad a crear interiores de forma profesional a trabajar con cycles y luz core como motores de render a crear materiales con ellos y a obtener imágenes finales de gran calidad y muchas cosas más además obtendréis acceso a nuestro servidor de discord a las conferencias en directo y a todas las ventajas que comportan ser alumnos de nuestra escuela espero veros en la próxima conferencia del curso vamos a ver que tenemos un modificador que se llama sin grab y un modificador que se llama mes de form ninguno de estos dos es lo que buscamos el mes de form es parecido vamos a elegir aquí cloth le decimos vain y si ahora le damos a play no funciona vale porque es parecido pero no es exactamente lo mismo el mes de form es para otra cosa si seleccionamos el ring grab lo que va a hacer es que va a adaptarnos la geometría al objetivo es decir en este caso nos lo va a aplanar y tenemos distintas opciones pero no es lo que queremos en vender lo que queremos es lo que se denomina surface de form que activamos el surface de form definimos el objeto veis que tiene unos parámetros parecidos al skin grab de max le damos a vain ya está y ya podemos ocultar la tela y aquí tenemos la cota de malla siguiendo perfectamente la simulación de la tela como veis es muy sencillo se parece mucho al skin grab de max fácil de hacer si os ha gustado el vídeo por favor darle a like compartirlo y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo de la saga